Aquí, como ha sido habitual platicar de La Casa de los Famosos, su historia de vida ha impactado en su cuarto reality. Hola, José Miguel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, cariño? Nos ha dado la felicidad y el placer que me da estar aquí conversando contigo. Gracias por la invitación. Llegué apto a decir, ya no quiero estar acá, yo me quiero ir. Cuando me la sacan, me la sacan. Lo único que iba a acarrearme son problemas y fue terrible. Al público colombiano le gusta el chisme y el problema y el veneno. No, mira, la gente cree que todo es armado y no. Hice un casting para una serie de Netflix y me lo gané. ¿Quieres hacer un trío? ¿Lo lograste anoche? ¿Ya hay cita por ahí? Soy un amante empedernido total de estar encima de un escenario cantando, bailando y actuando. Te ganaste el cariño de la gente y algo que me encantó de ti es esa sonrisa. Quería verte más allá, pero qué lindo tenerte en este espacio. Mi amor, nada, gracias por esas cosas que me dices. Y sí, algo que me caracteriza muchísimo es mi sonrisa y mi felicidad de siempre. Yo soy un ser humano muy tranquilo, muy pacífico en muchas cosas. Cuando me la sacan, me la sacan. Pero yo, a nivel personal, se los digo a todos mis compañeros. No se ponen a dios todos. Yo no tengo por qué recoger el reguero que no he hecho yo. Pero trato de que no me la saquen porque yo me conozco. No he podido ver muchos mensajes. He visto algunos, muy poquitos. Pero los pocos que he leído han sido de mucho apoyo. Otros no tanto, pero tú sabes que son personas que... Hay personas que les gusta y hay personas que no les gusta y estamos acostumbrados a eso. La experiencia de estar en la Casa de los Famosos fue divino. Obviamente, para mucha gente le hubiera gustado que llegara más allá. Pero siempre he pensado que los tiempos de Dios son perfectos. Y si mi camino era hasta ahí, pues hasta ahí fue. Y fui feliz las cinco semanas. Aunque tengo que confesarte que en la tercera semana llegué a decir, ya no quiero estar acá. Yo me quiero ir. Porque obviamente en los otros realities estaba en mi salsa. Estaba en mi salsa y tenía que hacer. Era otra vuelta totalmente diferente. Pero aquí solamente tenía... No tenía ni mi voz. No tenía ni mi actuación. No tenía muchas cosas para poder mostrar. Solamente tenía mi ser y mi personalidad. Y eso era lo único que estaba conmigo acompañándome en el reality. Y era lo que tenía que mostrar. ¿Alcanzaste a entrar a tu Instagram? Tú no sabes la cantidad de mensajes que tengo. No he podido responder. Si no te estoy... ¿Con cuántos tienes en este momento? En Instagram alcancé a contar 1.200. Que no he podido responder. Entre solicitudes reales y entre solicitudes ocultas. Entonces es una vaina muy tesa. Facebook igual. WhatsApp. Y salir obviamente al mundo y ver este cariño también es muy bonito. ¿Sabes? Yo creo que es el mejor regalo. Y reconocimiento a tu trabajo. Y al trabajo que se hizo en la Casa de los Famosos. Entonces eso es bien bonito para mí la verdad. Esto como se ha dicho pues es un experimento social. Y como tú has venido mencionando, ha sido el reality más pesado, el más difícil. ¿Con qué te estrellaste? ¿Cómo llegar a decir? Este José Miel, esta faceta, no sabía que la tenían. Siempre he sido una persona muy respetuosa. Pero no pensé que fuera a ser tan tolerante con muchas cosas. Yo no pensé que fuera a ser tan tolerante con el hecho de compartir baños con mis compañeros. Porque además solo había en tres baños tres duchas. Entonces no pensé que fuera a compartir el hecho de que mis compañeros no roncaran. A compartir el desorden que yo lo odio. La cochinada de la cocina. Y me tocaba sí o sí ser tolerante. Porque donde yo estallara con eso, lo único que iba a acarrearme son problemas y situaciones complicadas. Entonces entendí que también la prudencia y callarse también algunas cosas te evitan muchos problemas. Y yo quería estar también tranquilo y relajado. Qué pereza la problemática, qué pereza el problema. Y desafortunadamente tengo que decirlo, al público colombiano le gusta el chisme y el problema y el veneno. Y la relación aquí y este hizo con este. Y les encanta ese bololó. Pero yo no sirvo para eso. Mira, la gente cree que todo es armado. Y no, no arman absolutamente nada. Todo es totalmente real y genuino. Las peleas son reales. La convivencia es real. Todo es totalmente real. Las discordias son reales. Lo de la comida es real. Nosotros tuvimos una semana que aguantar hambre. Y fue terrible. De verdad, todos a punta de café, maní y gaseosa. No podíamos comer absolutamente nada más porque no había... No, como perdimos la prueba de presupuesto, pues eso era lo que había. Entonces fue súper durísimo para nosotros. Las peleas por la comida. O sea, y obviamente yo trataba de estar muy tranquilo, pero mi lugar favorito siempre fue la terraza. Poder respirar un poquito de aire porque nosotros no teníamos ventanas en ningún lado y no veíamos a nadie. Solamente nos veíamos a nosotros. La gente que trabaja en producción está totalmente escondida. No nos dejaban ver absolutamente con nadie. Y solo escuchábamos la voz del jefe. Ni lo veíamos ni nada. La forma del hecho de estar totalmente encerrado, sin familia, sin nada, era complicado. Entonces, uy, era muy duro. Fue muy teso. Dentro de lo que tú más querías hacer al salir, es el tema de la música y la actuación. ¿Ya tienes planes en mente? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Qué te gustaría que te tocaran puertas? ¿Algún personaje? ¿En qué tipo de proyectos te encantaría estar? Bueno, mi corazón, te cuento que obviamente estoy escuchando propuestas. Las que lleguen maravillosas. Pero ya tengo varias propuestas ahí en camino. Una de esas propuestas es que me hicieron una propuesta para estar en un reality que se llamaba Bailando con las Estrellas en otro país. Vamos a ver qué pasa. Si se da, estamos en ese proceso. O sea, los realities están tatuadísimos en ti. O sea, que has iniciado, que eres más. Feliz. Además que estaría en mi salsa, bailando. Qué rico bailar. Yo amo bailarina y cantante. Entonces, buenísimo. Antes de entrar a la Casa de los Famosos, hice un casting para una serie de Netflix y me lo gané. Entonces, ahorita viene ese proyecto maravilloso que estamos ahí también como cuadrando. ¿Algún género? ¿Algún abrebocas que nos puedas decir? El género es drama. Es un personaje bastante fuerte y creo que me pega perfectamente bien. Por algo me lo gané. Eso es así de sencillo. Nisi Persones, que es una de las mejores escuelas de teatro musical, está con algo que se llama Mamá Mía, que es un musical que lo hizo el año pasado y lo quieren volver a hacer este año y ya me habían hecho la propuesta de que si quería estar con un personaje para una persona que no iba a poder hacerlo. Entonces, vamos a ver si lo podemos lograr hacer. También posiblemente vuelva a escena La Hija del Mariachi, el musical de RCN, que fue maravilloso. Y que además quiero también empezar mi carrera musical, quiero empezar a hacer mi propia música y lanzarme como solista. O sea, eso sería maravilloso. Tengo un gran problema. No lo veo como problema. Yo creo que es una vaina complicada con la comunidad LGBTIQ+, porque ahorita estoy siendo muy atacado por eso. Estoy en total desacuerdo con las marchas gays, porque no me representan en nada. Y tengo mensajes muy homofóbicos hacia mi parte y muy tesos de la misma comunidad que opina, diferente a lo que yo opino acerca de algunos temas específicos que además lo dije desde mi construcción, desde lo que ha sido mi lucha, desde lo que ha sido la igualdad, desde lo que ha sido la discriminación, desde lo que ha sido mi camino. Y bueno, ya para terminar, hay algo jugosito que si saliste, ¿quieres hacer un trío? ¿Lo lograste anoche? ¿Ya hay cita por ahí? Pues te cuento que la cita es para esta noche, así que ahorita más tarde me alistaré. ¡Candela! Divino, muchísimas gracias por este espacio, vamos a seguir súper pendientes de tu carrera, queremos seguir viéndote en la televisión, ahora ya en Netflix, escuchar con tu música, tu talento es increíble, y nada, si ignorar todos los comentarios, siempre pensar en esos positivos, que somos más los que te admiramos. Qué lindo ser eres, y bueno, muchos éxitos. Ay, mi amor, te mando muchos besos, muchos abrazos, gracias por esas palabras tan lindas, gracias por esta entrevista tan linda, qué linda conversación, gracias por el apoyo, por lo bonito que tienes para decirme, lo que va aquí en el corazón, y de verdad que estoy muy agradecido por la oportunidad de estar aquí en esta entrevista, y porque me hayas entrevistado. Y como Marisa se los garantiza, pues sigan ustedes pendientes de la Casa de los Famosos, y a seguir en todas las redes sociales, a Soce Miel, para que ustedes se sigan encantando, con este talento, y ese carisma que arrolla, te amamos José. Hermosa, un besito, Mua, chao. Música ¡Suscríbete al canal!